Si lo dices en el mar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mejorará tu calor, te vas a divertir 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 Es muy divertido, es mi gran amigo Es Winnie, el gran osito Buscando miel, encuentra abejas mil Winnie, ¿dónde te metes? Problemas siempre hay que resuelve Winnie Pooh Si algo difícil es, si algo horroroso es Si alguien te quiere atrapar Si muy solo estás, no lo olvides jamás Hay alguien que viene, es mi gran amigo Es Winnie, el gran osito ¿A dónde tú vas? Yo siempre quiero estar Winnie, nunca nos dejes Queremos estar siempre con Winnie Pooh Las nuevas aventuras de Winnie Pooh Hay una ventana al mundo, ahora sí puede ver De su televisor lo que el mundo hace hoy Una ventana al mundo que te invita a viajar La parabólica de Sábado Mundial La parabólica de Sábado Mundial Hoy está de fiesta la televisión Es sábado en la tarde y seguro que es mundial Y ya en avión no tiene que volar Con la parabólica de Sábado Mundial Siempre pensando en su diversión En su entretenimiento y la música de hoy Y cada sábado nos llevará A dar vueltas por el mundo en parabólica Desde ya y para eso Hacer escándalo en tus meguines Dezalojar esas pesadillas Que me demoran tus maravillas Y descubrirte Noche anduve a rienda suelta Mano a mano con la leyenda Fui convocando a las tentaciones Cuando ya y para eso Hacer escándalo en tus meguines Dezalojar esas pesadillas Que me demoran tus maravillas y descubrirte Noche a nube, a rienda suelta, mano a mano con la leyenda Fui convocando a las tentaciones, cuando el pudor intentaba en vano Que renunciara a mis intenciones y descubrirte De tu mirada nació una estrella, de tu cintura fue la tormenta Que me arrastraba la más violenta, de las batallas a amor abierto entre tus brazos Anoche supe lo que era el miedo, casi te pierdo, casi me muero Fui despojándome de mis dudas, con este amor que no lleva prisa Y tu ternura vino en mi ayuda a descubrirte De tu mirada nació una estrella, de tu cintura fue la tormenta Que me arrastraba la más violenta, de las batallas a amor abierto entre tus brazos Me hundí en la noche y sus misterios, como rogué porque fuera eterna entre tus brazos Noche quise tocar el cielo, de lo profundo al más alto vuelo Hubo un escándalo en tus mejillas, con los colores del sol naciente Se revelaron tus maravillas al descubrirte De tu mirada nació una estrella, de tu cintura fue la tormenta Que me arrastraba la más violenta, de las batallas a amor abierto entre tus brazos De tu mirada nació una estrella, de tu cintura fue la tormenta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Supercopolis, sin sentir, y si soy feliz. Super, Supercopolis, sin sentir, y si soy feliz. Con mucho entusiasmo, ponle tu emoción, que el mismo amigo te da tu corazón. Supercopolis, es la gran ciudad. Supercopolis, bella dono salienta. Supercopolis, a chi será feliz. Supercopolis, un salient. Supercopolis, amundo. Supercopolis, un salient. Supercopolis, un salient. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Y como pecan irresistible en el aliento de Dios Que no puedo ni hablarse, acercarse a él de Dios Que no puedo ni hablarse, acercarse a él de Dios Y como sabes que los aumentos tienen un guiso Precios con imprudencia y maleficio Ya no mires a los ojos porque te lo quiero Que fomentada especulante me desprecio Que fomentada especulante me desprecio Y como sabes que los ojos caros tienen un guiso Te cobran una manera Te paso la noche en vela y no lo resisto Los ojos que hacen temblar cuando los mios Ya no se dan más así que mi desespero Los ojos tienen un maletito que me arruinan y me dominan Ay, no me pida, le doy de entre yo Que a mi corazón volve... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!